En conferencia de prensa afirmó que tanto Costa Rica como Panamá deben salir por los tres puntos. Yo creo que es un partido difícil y entre los dos vamos a querer ganar, tanto Panamá como local, como protagonista que quiere ser de la eliminatoria. El cafetero también dedicó minutos a hablar de las bondades de Blas Pérez, delantero titular de la selección canaleja. Tenemos de sus condiciones, de su capacidad, es un gran jugador, definidor, indudablemente. Y será uno de los hombres a tenerle atención y cuidado en su manejo, especialmente en el juego aéreo, donde saca mucho provecho. Yo creo que es un hombre para mí muy importante en el equipo panameño. Al final, Jorge Luis Pinto admitió que el empate podría ser un buen resultado para la tricolor en el Rommel Fernández. Nosotros no venimos pensando solamente en eso. Si buscamos el partido es porque queremos ganarlo. Y eso nos obliga a estar muy atentos a todas las acciones de Panamá. Pero nuestro deseo, por encima de todo, es ganarlo. Hemos venido aquí a especular y nada de eso. Y ustedes saben que Costa Rica no especula. Así digan lo que quieran decir, pero Costa Rica, al menos en mis manos, no especula. Continuamos aquí desde Ciudad Panamá con el presidente de la Federación, señor Eduardo Lí. ¿Qué ambientes ha encontrado, don Eduardo, al ingreso aquí a Panamá? Bien, un ambiente festivo y respetuoso también, la verdad. Vamos a ver qué falta, lo que falta de esta noche. ¿Y del equipo que ha podido palpar usted, que ha compartido con ellos el vuelo, el traslado en bus y ha estado con ellos? Bien, desde que salimos de Costa Rica, el ambiente antes de cuando estábamos allá. El ambiente es bueno, hay una competencia interna saludable para la selección. Y estamos preparados para el partido. Yo sé que va a ser muy difícil, va a ser un partido complicado. Pero, no sé, cualquiera puede ganar ahí, ¿verdad? La verdad, esperamos que seamos nosotros. Gracias, don Eduardo, por acompañarnos este minutito. Vamos a ir con Joel Campbell y también con Rodney Wallace. Por dicha, Campbell dice estar en plenitud de condiciones para el encuentro. Joel Campbell y Rodney Wallace fueron los escogidos por la Federación Costarricense de Fútbol para brindar declaraciones a la prensa tica y panameña. Aquí están las consideraciones de ambos futbolistas del encuentro definitorio de mañana. Sabemos que Panamá, ellos tienen un equipo fuerte. Nosotros ya los hemos estudiado ellos, pero también nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que hacer para sacar el resultado mañana. Bueno, que se nos van a venir encima, eso es un hecho. Están en casa, ellos están motivados al igual que nosotros. Pero, bueno, tenemos jugadores de experiencia que ya saben qué es esto y que hay que estar tranquilos para el partido de mañana, que sabemos que vamos a sacar el resultado. El internacional del Betis también habló en qué condiciones llega y apuntó que más bien está bastante ilusionado. Bueno, yo me siento bien, con mucha ilusión del partido de mañana, pero si no me toca a mí, le va a tocar a otro compañero que lo puede hacer igual o mejor que yo. Y eso es lo importante, esa es la competitividad que tiene el equipo. Costa Rica no reconocerá la cancha del estadio Rommel Fernández y se dedicarán a sesiones de hotel. Gracias. Gracias. Gracias.